Después de que los hermanos del Señor partieron para Jerusalén a la fiesta, Jesús se dirige secretamente allí con sus apóstoles y viaja por Samaria. Dice el verso 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. En este momento, el Señor no está buscando evangelizar en Samaria, por lo que fue recibido como un judío viajero camino a Jerusalén. Recuerden, hermanos, que los judíos que vivían en Galilea normalmente no atravesaban Samaria para llegar a Jerusalén, sino que ellos se cruzaban el río Jordán al oriente y bajaban por Decapolis y Perea y luego volvían a cruzar el río Jordán para llegar a Jerusalén. Evitaban, en lo posible, tener que pasar por Samaria. Dice que el Señor, verso 52, envió mensajeros delante de él a preparar dónde podía ser su instancia mientras pasaba por Samaria. Como los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente, Jesús no fue bien recibido. Dice el verso 53, Desde hacía mucho tiempo, había enemistad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran una raza mixta, no eran judíos puros. Es más, hace un tiempo atrás, semanas atrás, nosotros estuvimos estudiando acerca de los samaritanos y el origen de ellos. Cuando el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte quedó con la capital, Samaria, y el reino del sur con Jerusalén. Ambos reinos fueron llevados a la cautividad. Los que se quedaron, los pocos que quedaron, y particularmente en el reino del norte, el reino de Israel. Esclavos de otras naciones fueron traídos al reino del norte. Personas de naciones paganas. Y lo que ocurrió, fue que los pocos judíos que quedaron, se casaron con personas de estas otras naciones. Y dio origen a los samaritanos. Judíos no puros. Segunda de Rayos 27, Devolviéndonos un poco en la historia, nos enseña lo siguiente. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad y de Zepharbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y el rey de Asiria, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Vemos entonces el origen de los samaritanos. El reino se vivió, por su desobediencia fueron llevados cautivos, solamente quedaron unos pocos. El rey de Asiria mandó gente de otras naciones a ocupar ese territorio, vinieron con sus dioses falsos, sus dioses paganos, interrelacionaron con los judíos que habían ahí, se casaron, tuvieron sus hijos, una religión totalmente diferente, y una enemistad que surgió entre ellos. Los medios judíos, que eran los samaritanos, y los judíos puros. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice lo siguiente, son de índole versátil, pues, cuando ven que los judíos prosperan, los llaman sus parientes, considerándose descendientes de José, y por lo tanto, de un mismo origen. Cuando los ven en peligro, dicen que nada tienen que ver con ellos, ni por lazos de amistad, ni de raza, y que se consideran extranjeros domiciliarios. A fin de, hermanos, a fin de formarnos una idea del alcance de la amargura, de la enemistad entre judíos y samaritanos, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los judíos, escribió lo siguiente, y es bastante interesante para nuestra información. Dice, surgieron disensiones entre los samaritanos y los judíos, por el siguiente mundo. Los galileos acostumbraban en los días de fiesta, cuando iban a Jerusalén, a pasar por Samaria. Estando en camino, algunos hombres de un paulado llamado Guinea, situado en los límites de Samaria y de la Gran Llanura, los atacaron y mataron a muchos de ellos. Los principales de los galileos, cuando se informaron del crimen, se presentaron ante Cumano y le pidieron que vengara a los muertos. Pero él, que había sido corrompido por los samaritanos, con dinero, no los escuchó. Entonces los galileos, indignados, llamaron a los judíos a las armas para defender su libertad. Decían que la servidumbre era ya de por sí muy acerva, pero si se le agregaba la injuria, resultaba intolerable. Los magistrados se esforzaron en apaciguar y atretar a la multitud, prometiendo que hablarían con Cumano para persuadirlo que castigara a los autores de las muertes. No los escucharon. Tomaron las armas y llamando en su auxilio a Eleazar, hijo de Dineo, un ladrón que por espacio de muchos años había vivido en los montes, robaron e incendiaron varios poblados de los samaritanos. Cumano, cuando se enteró, tomó consigo al escuadrón de Sebaste y cuatro cohortes de a pie y armó también a los samaritanos y marchó contra los judíos. Habiéndolos alcanzado, mató a muchos de ellos y a muchos otros los hizo prisioneros. Los principales de Jerusalén por su nobleza y por los honores, en vista de la magnitud de los males en los que habían caído, vistieron cilicios y se cubrieron la cabeza con ceniza. Pidieron y exhortaban a los revoltosos, puesto que tenían ante sus ojos la patria que iba a ser abolida, el templo destruido y, en fin, las mujeres y los hijos reducidos a esclavitud, que cambiaran de propósito, que depusieran las armas, se tranquilizaran y regresaran a sus casas. Estas palabras persuadieron a los amotinados, los cuales se dispersaron. Y los ladrones regresaron a sus lugares inexpugnables, pero después de esto, toda Judea estuvo infectada de ladrones. Los primeros de los samaritanos se presentaron ante un midio cuadrato gobernador de Siria, que entonces vivía en tiro para acusar a los judíos de haber saqueado e incendiado a sus poblados. Afirmaron que no les dolía tanto la injuria que habían recibido de ellos cuanto el menosprecio en que tenían a los romanos, a quienes debían haber acudido como jueces si se sentían ofendidos en vez de llevar a cabo incursiones como si no estuvieran gobernados por los romanos. Por esto se presentaban ante él pidiéndole que los vengara. Esta era la índole de las acusaciones de los samaritanos. Los judíos sostuvieron que los culpables de la revuelta y de la lucha habían sido los samaritanos y sobre todo que Cumano había sido corrompido con sus regalos y que por este motivo ocultó y disimuló la matanza de judíos. Cuando Cuadrato hubo oído estas cosas difirió la sentencia diciendo que la daría cuando fuera a Judea y se informara más detalladamente de la verdad. Se retiraron sin que nada se hubiera decidido. Poco después Cuadrato pasó a Samaria en donde luego de oír a todos estaba por decidir que los samaritanos habían sido los culpables de las sediciones. Pero al informarse de que algunos judíos habían fraguado una revolución hizo crucificar a los capturados por Cumano. De allí pasó al poblado llamado Lida que por su magnitud no cedía en grandeza a una ciudad se instaló en un tribunal y por segunda vez escuchó a los samaritanos. Uno de ellos le dijo que uno de los principales de los judíos de nombre Dorto y algunos más en número de cuatro ansiosos de novedades se esforzaban en alejar al pueblo de los romanos. Mandó que los mataran. envió al pontífice y al pretor Anán a Roma encadenados para que dieran cuenta de sus actos al emperador Claudio. Luego dispuso que los principales de los samaritanos y de los judíos el procurador cumano y Celler un tribuno marcharan a Italia para someter al juicio del César sus controversias. Temeroso de que los judíos fraguaran nuevas sediciones se dirigió a la ciudad de Jerusalén la encontró apaciguada y en trance de celebrar una fiesta antigua en honor de Dios. Se convenció que no había peligro ninguno de sedición por esto dejando la fiesta regresó a Antioquía. Cumano y los principales de los judíos que fueron enviados a Roma obtuvieron del César una audiencia para tratar sobre los litigios que los dividían. Los libertos y amigos del César apoyaban calurosamente a Cumano y los samaritanos. Los judíos habrían sido derrotados si Agripa el joven que entonces se encontraba en Roma y veía el temor de los judíos no imploraba vivamente a la emperatriz Agrippina que persuadiera a su marido que juzgara de acuerdo con la justicia. Luego de oír a ambas partes a los que eran responsables de la revuelta Claudio impresionado por el pedido escuchó a ambas partes. Comprobó que los samaritanos eran los culpables de todos los males ordenó que se ejecutara a los que se habían presentado ante él y desterró a Cumano y por último ordenó que el tribuno Celer fuera llevado a Jerusalén y muerto luego de ser paseado por la ciudad a la vista de todos. Esto que nos narra Flavio Josefo y vuelvo repito historiador judío del siglo primero nos permite a nosotros entonces informarnos a qué se debía ese conflicto esa enemistad entre judíos y samaritanos. frecuentemente según nos informa Josefo los judíos galileos en camino a Jerusalén para asistir a una festividad religiosa pasaban por Samaria pero era tan implacable el resentimiento de los samaritanos hacia los peregrinos judíos que en vez de ofrecerles hospitalidad trataban de estorbarles el viaje en cualquier forma posible aún al punto de asesinar a algunos de ellos. Señor Barclay en su comentario escribe el camino más directo de Galilea a Jerusalén pasaba por Samaria. Ustedes lo pueden observar ahí en el mapa hermanos. el camino más directo de Galilea al norte a Jerusalén al sur era pasar por Samaria pero la mayor parte de los judíos lo evitaban. Había una enemistad de siglos entre los judíos y los samaritanos. De hecho los samaritanos hacían todo lo posible para molestar y hasta hacer daño a los grupos de peregrinos que intentaban pasar por su territorio. Para Jesús no era corriente ir a Jerusalén por ese camino y menos aún el buscar alojamiento en una aldea samaritana. al hacerlo estaba ofreciendo una mano amiga a un pueblo enemigo. En este caso no se trataba solo de negar la hospitalidad sino también de rechazar la amistad. Como leíamos hace un momento el señor tomó la decisión de ir a la fiesta en Jerusalén y dice bueno vamos a pasar a través de Samaria y envió mensajeros delante de él pues para que prepararan los lugares en donde él iba a pernotar a medida que iba en su camino hacia Jerusalén. ¿Pero qué ocurrió en esta ocasión? Los samaritanos no le recibieron. ¿Por qué no lo recibieron en esta ocasión? Porque dos años antes lo habían tratado de una manera muy favorable cuando él se había encontrado con la mujer samaritana la que salió al pozo y que el señor le dijo a ella dame de beber le contó a ella su vida y vinieron los del pueblo y dijeron este es el Mesías prometido. En esa ocasión lo recibieron con gran gozo lo invitaron a que entrara en la ciudad y se quedó algunos días con ellos. Ahora no lo recibe. Lucas lo expresa concisamente en una frase que viene a decir verso 53 3 más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Como no lo recibieron esto les pareció una gran ofensa. Estos que no recibieron al señor consideraron que era una ofensa de parte del señor irse para Jerusalén a adorar porque ellos creían que el lugar de adoración era en Samaria en Jericín. Santiago el apóstol Santiago y Juan al ver la mala acogida que recibió el señor le hacen una pregunta viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor ¿quieres que mandemos descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿querían hacer lo mismo que había hecho Elías en el pasado? Nosotros leemos de ese evento en segunda de Reyes uno es más refresquemos la memoria luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de Dios el rey ha dicho que desciendas y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta y le habló y dijo varón de Dios el rey ha dicho así desciende pronto y le respondió Elías y dijo si yo soy varón de Dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta Jacobo y Juan le habían dicho al señor señor no te han recibido no nos reciben qué actitud tan deprobable quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma el ejemplo de Elías no venía al caso porque Elías había sido enviado a desplegar los terrores de la ley mientras que ahora se inauguraba la era del evangelio a la cual no le cuadraba el alarde de venganza de la justicia divina entonces el señor les reprende les dicen el verso 55 entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois aquí Jacobo y Juan muestran que merecían el apodo que ellos habían recibido el de Juan Erges hijos del trueno porque estaban dispuestos a castigar a los samaritanos que no habían mostrado hospitalidad el señor no estaba aquí para destruir a los hombres sino para salvarlos dice en el verso 56 porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea el señor jesucristo no solo no castigó a los samaritanos aquellos por su rudeza y descortesía sino que se marchó de una manera tranquila pacífica a otra aldea donde la gente no fuera hostil con esto hermanos el señor nos enseña a no desanimarnos por el mal recibimiento que podamos tener en algún lugar sino a buscar otro lugar donde nuestra labor tenga una mejor acogida en la lección de mañana vamos entonces a entrar a la fiesta de los tabernáculos en jerusalén señor ya llega a jerusalén y se va a conmemorar esa fiesta que el señor ha mandado pero de ella hablaremos en la lección de mañana Dios les bendiga a mis hermanos